Si los vecinos no se saben mi nombre, te apuesto que esta noche se lo van a aprender Con toda la pose que yo te voy a hacer, tú lo vas a repetir una y otra vez Porque yo soy el moreno que te pone a millón, la vainita freca de mi callejón Vamos a reventarle los cepines al colchón, pobre de mi camisa se quedó sin botón Me quieren canonizar, me quieren canonizar En la cama de ella yo hago milagros, en la cama de ella yo hago milagros Me quieren canonizar, me quieren canonizar En la cama de ella yo hago milagros, en la cama de ella yo hago milagros San Rapón, San Rapón, San Rapón, San Rapón Hey, nephew, una vaina cíclica Woo, Frank J Volvimos hoy con el hombre Donde comenzó la vuelta Soy el moreno que trajo el macuto, que te come el queso, que te dio y te gustó Te gustó, te gustó, te gustó, te gustó Porque yo soy el moreno que te pone a millón, la vainita freca de mi callejón Vamos a reventarle los cepines al colchón, pobre de mi camisa se quedó sin botón Me quieren canonizar, me quieren canonizar En la cama de ella yo hago milagros, en la cama de ella yo hago milagros Me quieren canonizar, me quieren canonizar En la cama de ella yo hago milagros En la cama de ella yo hago milagros San Rapón, San Rapón, San Rapón, San Rapón, San Rapón Volvimos otra vez con el honda Y después le damos en víbola Cupido, tú te envicio, dime, estás majando crack San Rapón no se enamora de ninguna gu 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 C'est m'asso, j'irai Oh, yo, love you Frenchie, ok La rame, tu lo saps Oh, oh San Rapun, San Rapun, San Rapun, San Rapun, San Rapun